Ven, mi amor, en la tarde de Añene, de Rafael Alberti. Ven, mi amor, en la tarde de Añene, y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés mi solo pensamiento, es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene, yo no me iré, pues junto a ti me siento más vida de mi sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías.